PSG busca reemplazo de Mbappé, tremendo doblete de Cavani, fichajazo de 100 millones de euros del Bayern. Gambeteros hoy se juega, hay partidos, pero antes de eso, queremos contarte a detalle las mejores noticias del día, así que arranquemos hablando de Xavi. Tras el doloroso empate en Champions contra el Inter, en el que algunos heroes del director técnico comenzaron a pedir su salida, Xavi solo salió a defenderse y a callar bocas. En la rueda de prensa, previa al Clásico, el técnico habló acerca de la realidad del equipo y soltó una frase bastante dura contra sus detractores. Sé dónde estoy y no pararé de trabajar e insistir en lo que estamos haciendo. Cuando no lo vea claro, me iré a casa, pero de momento lo veo bien y soy optimista. No será un problema para el Barça al día que crea que no soy una solución. Habrá que ver cómo le va con el Clásico de mañana, que puede ser uno de los partidos más importantes de Xavi en cuestión de moral para el equipo. Arranquemos con nuestra sección de notas rápidas antes de los partidos. Bayern dispuesto a pagar 100 millones. El equipo de Múnich está muy lejos del primer puesto de la tabla, algo raro para ellos. La falta de goles ha pegado y por dicho motivo están buscando un goleador y desde hace dos temporadas tienen a Harry Kane en la mira, aunque ahora están dispuestos a pagar 100 millones de euros. El futbolista también se ha querido el del equipo en el pasado, así que esta sería una opción real para el próximo mercado. Nuevo escándalo de Piqué. Gerard Piqué ha sido uno de los nombres más mencionados en los últimos días y el futbolista ha estado metido en muchos escándalos. Y ahora se le suma uno más. Se han filtrado imágenes de Piqué saliendo del túnel de vestuarios durante el descanso contra el Inter, donde se le ve al jugador supuestamente criticando al staff del Barcelona tras sus indicaciones para evitar el debacle. En sus palabras, unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Palabras que se tomaron como un reto a Xavi. ¿Qué opinan de sus declaraciones? ¿Mbappé se arrepiente? Y hablando de dramas, el tema de Mbappé se ha vuelto una nueva novela esta semana, aunque parece que para apaciguar las aguas ha dejado un mensaje de paz en sus redes sociales que dice todos juntos preparados para el partido de mañana. Esto es París. Plan B por si Mbappé se va. A pesar de eso, el rumor de que Killian se va sigue fuerte. Yo personalmente no creo que suceda. Solo se están agitando las aguas por su descontento. Pero en París, por si acaso, tienen en la mente el plan B por si Killian se va. Y es Lautaro Martínez. Esto de acuerdo a la Gaceta de los Port. De hecho, ¿quieren a Lautaro por si Killian se va? Y por si no, ya estarían hablando con el entorno del jugador. ¿Lograrán sacarlo del Inter? Lo que es cierto es que este tema ya desgastó al Keleifi, pues ha vivido en silencio en las últimas semanas. El hombre ya está rato, harto, cansado. Sin embargo, la confianza de Qatar es plena. Vamos con los partidos del día y arranqueos hablando de Cavani. Pues si pensaban que el matador ya no tenía goles en su haber, pues hoy dejó callados a todos. En el duelo del Valencia contra el Elche, los murciélagos arrancaron perdiendo, pero fue Edinson quien brilló. Y marcó doblete. Increíble cómo le dio la vuelta al marcador. Gol al 41 de penal y al 45 más 7, por si les quedaba duda si aún podía marcar. En la primera le excedieron preocupantes noticias para Brasil, pues a poco más de 30 días para que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022, parece que Richarlison está lesionado. El jugador tuvo que pedir su salida al minuto 50. El jugador se había quedado parado un par de minutos antes y se bajó las medias analizando si podía continuar o no con el partido. El brasileño salió caminando con dificultad acompañado del cuerpo médico. Al final, el marcador terminó 2-0 para el Tottenham con un gol incluido de Harry Kane, pero la preocupación continuó. Hoy también se llevó a cabo el derbi de Turín, en el que la Juve vivió un partido complicado contra el Torino. Sin embargo, un gol de Dusan Blachowicz al 74, ya en el ocaso del juego, logró la salvación del equipo en un partido que terminó 0-1 a favor de la Juve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!